Radio Natividad Con Alí e Isidra Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo La dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora los esposos Alí e Isidra Abraham en buena música Nosotros muy contentos de poder decirles a ustedes Y decirnos a nosotros aquí Que hay fiesta en el cielo Cuando un pecador se arrepiente Que hay más alegría en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos ¿Escuchó? ¿Sí? ¿Ah? ¿Escuchó? Y eso es contigo Alí Sí señor Por eso necesitamos estar en esa En esa esperanza De que no vamos a perder la oportunidad De ir al cielo No, 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 no Los pasajes están comprados Sí señor Nosotros sabemos que ha sido de precio muy alto Esos pasajes Uy Para ir al cielo Y es un vuelo directo ¿Ah? Vuelo directo Así que no hombre No vamos a perder la oportunidad De ir al cielo Sí señor Si yo vivo Ustedes también vivirán Dice el señor Y eso nos conforta Nos alegra Y yo no he venido Para Sino para salvar He venido Para que tengan vida Y vida en abundancia Y la vida la voy a disfrutar Desde aquí Cuando ya comienzo a tener En mi corazón La salvación Entonces ¿Qué sucede? Un pedacito de cielo adelantado Sí señor Un pedacito de cielo adelantado Isidro ¿Cómo están queriendo Este programa de fiesta en el cielo? Qué alegría poder estar con ustedes Y poder saber que Dios Es el Dios de amor De bondad Y misericordia Ese Dios bueno Ese Dios que Tanto nos amó Que nos dio a su Hijo único Jesucristo Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Sino que tenga la vida eterna El señor nos ha venido A traer la eternidad La salvación El regalo precioso de Dios Por eso es don de Dios Y don Es un regalo Así que les saludamos A todos ustedes Queridos radio oyentes A todas las personas Que han pasado toda la noche Con Radio Natividad Que ha sido su compañera Y que han podido estar Escuchando toda esta Buena programación La música Todo lo que el señor Nos permite a través Radio Natividad Por eso nuestra oración Siempre Por este medio Por este instrumento De Dios Que es La Radio Natividad Así que le damos Un buen saludo A todos ustedes Y esperamos que este día Sea un día De gran bendición De nuestro Dios Así que bienvenidos Al programa 1017 Sonando 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 Todo el mundo Radio Natividad De punto con Radio Natividad De punto con Porque somos La voz de Dios Y tú eres parte de él Hay alegría Entre los ángeles De Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie Ha visto Ni oído Y ni siquiera Piñazado Oiganme Y los que están viendo Sí señores Con ustedes Vamos a proclamar Con todo el corazón Lo va a proclamar Desde el corazón El Señor Nunca olvida Sus promesas Diga Diga así Por ejemplo El nombre suyo Mire Ali 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 Escuche Porque es que Es muy distraído Ustedes lo conocen Este Ali Ali El Señor El Señor Nunca olvida Sus promesas Diga el nombre suyo Y dígalo Dígaselo Dígaselo Usted tiene que saber Que las promesas Del Señor Mías son El Señor Nunca 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 Olvida Sus promesas El Señor Nunca Olvida Oyo Moisés Oyo Moisés Moisés Abraham Le cambié el nombre Abraham Este Está escuchando Abraham El Señor Nunca olvida Sus promesas Y por eso Nosotros cantamos Con mucha alegría En los grupos de oración Bendito sea Dios Por los grupos de oración No podemos reunirnos Pero Estamos seguros Que nos estamos reuniendo A través de las redes A través de este programa A través de Radio Natividad A través de La celebración De la Eucaristía A través de las redes Uy Aleluya Gloria a Dios Bendito sea Dios A Tener Esa experiencia Yo no sé Pero Cuando tenemos La experiencia Con el Santísimo Expuesto En La televisión Uy Dios mío Señor De rodillas Delante de la presencia Del Señor ¿Por qué nos ponemos Delante de eso? Pero qué bueno Que uno puede entender Que Dios es Omnisciente Omnipotente Y omnipresente ¿Cómo? Dígamelo Porque a mí me gusta Omnipresente Omnisciente Omnipresente Dígamelo durito Porque es que Omnipresente O sea que Ahí Cuando está el Santísimo Expuesto Toda nuestra reverencia Adoración y gloria Para Él Porque recordemos Que Él Trasciende Justamente Todos esos medios Todas esas pantallas Todo eso Llega hasta nosotros Eso es algo Grande y extraordinario Esas son las cosas Grandes Cuando el Señor Dijo Y ustedes harán Cosas mayores Claro Esto es algo Muy grande Porque el Señor Estaba limitado A tiempo Y a espacio Cuando Él vino A la Tierra Y ver que hoy en día Nosotros podemos Tener en nuestra Habitación Ese momento De la celebración De la Eucaristía Ese momento De la exposición Del Santísimo Donde nosotros Podemos beber De la fuente Que es Él Entonces ¿Por qué razón? Porque Él es Omnipresente Omnipresente Se hace presente Es omnisciente Porque todo lo sabe Y omnipotente Porque todo lo puede Entonces cuando nosotros Tenemos esas tres dimensiones De nuestro Dios Qué alegría Porque de verdad Que eso aumenta En nosotros La fe La confianza Y la esperanza En Aquel que nos amó Y se entregó Por cada uno de nosotros En Aquel que fue a la muerte Y muerte de cruz Para traer para nosotros La salvación Y la vida eterna Podemos entender Cuán grande es el amor De nuestro Dios Cuando nos dice En el Evangelio Que el Señor Nos amó Y nos amó A nosotros Hasta el extremo Hasta el extremo De quedarse con nosotros Hasta la consumación De los siglos A través del sacramento De la Eucaristía Qué bueno Que nosotros Tenemos presencia Del Señor En medio de nosotros Que es un regalo Muy grande Y por eso Que pedirle al Señor Señor yo creo Pero aumenta mi fe ¿Cómo es que decimos Entonces nosotros Abraham Nosotros decimos Las promesas Del Señor Mía son ¿Cómo? Las promesas Del Señor Mía son En la Biblia Yo las leo Y yo sé Que es la verdad Las promesas Del Señor Mía son ¿Cómo es? Las promesas Del Señor Mía son Entonces usted Usted se va A apropiar De esta promesa Ni aunque Transcurran Mil generaciones Oiga Usted tiene que ser Un instrumento De bendición Se quedó En la radio Se quedó En sintonía Eso quiere decir Que usted quiere Realmente Que usted se convierta En una bendición Para sus hijos Para sus nietos Bisnietos Tataranietos Y todo lo que termina En esto Bueno Hasta mil generaciones ¿Entiende Méndez O le explico Federico? Sí señor Hasta mil generaciones ¿Usted se quedó En la radio? Sí señor Se quedó en la radio Este Este Como me dice Mi esposa Bueno Alí Vamos a hacer El trabajo ¿Cómo se llama? Vamos a hacer El programa Pero sin regaño No regañe Pero mi amor Yo no regaño Sí señor Entonces bueno Entonces Vamos a ver Si nosotros Sin regañar Sino con Ternura Usted y yo Le vamos a dar A nuestros hijos Nuestros nietos Las personas Que nos escuchan Usted va a tener Que cambiar Y usted y yo Vamos a tener Que cambiar El tono de voz ¿Cómo vamos a tener Que decir así Suavecito Con amor Con ternura Hola mi amor Parece que ya es hora Entonces el niño Se para con la alegría De saber que tiene Una mamá Que Que le está Levantando Y seguramente Para más complemento Aquí tiene su desayunito Mi amor Venga para que se come Esta arepita Venga para que se coma Este caldito Eso es cuando Tenemos la ternura Ternura Yo no voy a tratar Diga conmigo Yo no voy a tratar A la A la A la familia mía Como me trataron a mí Yo voy a ser Mejor Por eso Yo voy a A creer Que yo voy a ser Instrumento Para que ¿Para qué Isidra? ¿Para qué quiero ser Instrumento Yo y tú? Para ser instrumentos De sanación De liberación De dar el mensaje Del Señor Para hablar justamente De las maravillas De nuestro Dios O sea hablar de Dios Porque si creemos Él nos ha prometido Y se ha comprometido Con nosotros Y Él no fallará Nosotros fallamos Porque somos Pecadores Y Y Y Y desobedientes Y bueno Hay tanto pecado Entre nosotros Pero Dios no Lo que Él promete Lo hace Lo que Él dice Lo ejecuta Vamos Vamos a una pausa musical Y volvemos nuevamente Con ustedes 101.7 FM 101.7 FM La FM De las bendiciones Bendiciones Radio Natividad 101.7 FM Necesita tu aporte Para continuar Con nuestra señal Al aire Un litro de gasolina Para nuestra planta eléctrica Un litro de gasolina Los que puedan ¿Para qué es ese litro de gasolina? Para surtir la planta De esta maravillosa emisora Radio Natividad Necesitamos un litro de gasolina Para poder tener para la planta Y salir así al aire Colabora Radio Natividad Necesita de ti Estamos recibiendo aquí En las instalaciones de Radio Natividad Dios te bendiga Somos una gran familia Somos la FM de Dios Recuerda nuestra dirección En el Centro Comercial La Nueva Jerusalén En Las Lomas Somos la voz de Dios Y tú eres parte de Dios Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es? A ver, ustedes que me están viendo Los que me están escuchando Sí, señor Porque también Despiertos Escuchando Sí, señor Porque necesitamos escuchar Mire, el Salmo 105 Salmo 105 No sé si tenemos tiempo de explicarles Por qué nosotros decimos 105 No, pero es el 104 Y el 104 está entre paréntesis Pero como usted tiene que buscar la Biblia Entonces usted va a buscar al 105 ¿Por qué lo va a buscar? Porque usted necesita Estar con la liturgia del día Hoy es este Salmo para nosotros Delectarnos Y lo podemos leer completo Porque en la liturgia Está marcado solamente unos cuantos versículos Pero si tú lo lees completo Vas a entender muchas cosas Lo lee, lo relee Ocupes Y lo ora, ¿no? Porque más que todo los Salmos son para orar No, no, orar con ellos Pero primero tiene que Crear el hábito de la lectura de la palabra Crear A ver, diga Crear el hábito Crear el hábito Porque ese hábito no lo tenemos nosotros ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados Y entonces lo que hacemos es Rezar, 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 rezar Rezar, 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 rezar Pero no sabemos lo que estamos proclamando Por ejemplo Yo les invito mucho A que digan Que usted le pidan a la Virgen Que sabe de eso Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para A ver Para Pero para qué Despacio Despacio Para que yo tengo Yo soy el que te voy rezando Y tengo que darme cuenta ¿Qué le estoy pidiendo a la Virgen? Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que Seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Y aquí está una promesa Y aquí está una promesa Isidro En el 8 Ni aunque pasen mil generaciones 105, 8 Ni aunque pasen A ver Ni aunque pasen mil ¿Cómo es? Mil generaciones Se olvidará de las promesas De su alianza De la alianza que hizo con Abraham De la alianza que hizo con Abraham A ver Los que hacen el El benedicto A lo que hacen La liturgia Las horas Bendito El Señor Dios de Israel Que intervino Liberando a su pueblo Y nos ha suscitado Un Poderoso Salvador De entre los hijos De David Su siervo Se ha cumplido así Las promesas Hechas en el pasado ¿Cómo? Se ha cumplido así Las promesas Hechas en el pasado Por boca de sus santos profetas De salvarnos De las manos De nuestros enemigos Y del poder De aquellos que nos odian A nuestro padre Abraham Le juró Que nos libraría De nuestros enemigos Para servirle Con santidad Y justicia A ver Primero Mi amor Sin temor Porque el problema Es el que nosotros Tenemos miedo Sin temor A ver Sin temor A ver Con los deditos Sin temor Con santidad Con justicia Todos los días De nuestra vida Todos los días De nuestra vida Eso fue un juramento Que le hizo A nuestro padre Abraham ¿Quién le juró? Nuestro Nuestro padre No Dios A nuestro padre Abraham Y entonces Aquí tenemos hoy En el 105 El señor Nuestro Dios Punto y coma Versículo 7 El gobierna Toda la tierra Ni aunque Pasen mil generaciones Aleluya Dígalo mi amor Ni aunque pasen mil generaciones Se olvidará De las promesas De su alianza A ver Mi amor Ni aunque pasen mil generaciones Mil generaciones Se olvidará De las promesas De su alianza Entonces ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes permitir Que tú A ver Diga conmigo ahora Mi familia No se puede perder Mi familia No se puede perder O yo Abraham Mi familia No se puede perder Aún los malasangrosos Que tenemos en la familia Porque Esos Porque eso es que Fiesta en el cielo Cuando un pecador se arrepiente Usted sabe lo que significa Que por usted Se convierta Uno de su familia De esos que De esos que usted decía No Ese No hombre Ese ni le hable de Dios Tremendo Me dice Ni aunque pasen mil generaciones Se olvidará De las promesas De su alianza De la alianza Que hizo con Abraham Del juramento Que hizo con Isaac Ese es hijo de Abraham Y que confirmó Como Como ley Para Jacob Ese es nieto De Jacob Como alianza eterna Para Israel A Israel Ese es el pueblo Al nuevo pueblo Que pertenece a la iglesia En que usted está Porque ¿Qué fue lo que pasó Cuando llegara La plenitud de los tiempos? ¿Qué pasó Isidra? Por favor Porque usted Llega El Mesías esperado Que el Señor Había prometido Desde toda la eternidad Porque desde el mismo momento En que el hombre Se separa de Dios Por el pecado Y en ese momento Es donde Dios Hace la promesa De salvación Cuando le dice A la serpiente Que ella Pues vivirá Arrastrando por la Tierra Y que él Él pondrá Enemistad Entre la mujer Y ella Y que un descendiente De esta Pisará la cabeza Le pisará la cabeza Entonces justamente Jesús ¿Cuál es el descendiente De la mujer? Jesús Que aplastó La cabeza De la serpiente Ya no va a haber más veneno No te puede dejar Envenenar Oiga No te dejes Morder de la serpiente Que te envenena Con el miedo El miedo El miedo El miedo El miedo ¿Y qué pasa con el miedo? Isidra ¿Qué pasa con el miedo? Pues eso nos paraliza No nos deja actuar No nos deja orar Sí No nos deja orar Mire, ahora Ana está diciendo que sí Sí, señor No nos deja orar Cuando uno tiene miedo No, pues póngase Póngase a orar Eso es lo que tenemos que hacer Yo te le digo Mis hermanos Usted cree que yo no tengo miedo Para decir aquí Para decir todas estas cosas Que nosotros decimos Yo tengo mi remedio Cuando Ay, que Mire, se murió fulano Que no sé qué cosa Que otra cosa Que otra peste Que aquí Que acá Que no sé qué Me parece que el viernes De la semana pasada Fueron tantas cosas Que, claro Porque uno lo llaman Para Uno va a pedir oración Otra persona llama Para comunicarle La situación que está viviendo Otro Fueron tantas cosas Que recibieron Llegó un momento Como a las cuatro de la tarde Me sentía realmente Como agobiada, señor Tantas cosas Tantas cosas, señor Y me entró así Como ese temor Como ese terror, ¿no? Y dije, nada Me fui para donde Tenemos el cuartico de oración Y me puse de verdad A orar con el santo rosario Y cuando terminé Todo eso había desaparecido Eso se llama Poderle descargar Toda esa carga Que de pronto Se viene Sobre nosotros Y poderse las entregar Al Señor Y por cierto El evangelio es Venid a mí Los que estéis cargados Y agobiados Que yo los aliviaré Solo en el Señor Vamos a encontrar Alivio Porque a veces Son tantas las cargas Las cosas Uno pues Sufre el dolor De los hermanos Uno empieza A amar A los hermanos de la fe Como nuestros propios hermanos De verdad Y cuando uno siente O sea Todo lo que está pasando A nuestro alrededor Y todas las cosas Y bueno La impotencia Frente a tantas situaciones Entonces cuando decimos Este remedio No es porque No es porque creer Porque lo leímos En ¿Cómo se llama? En las redes No, no, no El remedio Lo tenemos porque Fíjese usted ¿Cómo se sentía el viernes, mi amor? Agobiada 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 De tantas cosas Que estaba recibiendo ¿Y qué hiciste tú? Se quedaste En agobiada Y transmitime a mí El miedo que tú tenías No, me fui a orar Se fue a orar Sí ¿Y qué sucedió Después que salió? Con paz Con tranquilidad Y confianza en el Señor Ajá ¿Y qué me transmitió a mí? Confianza Confianza Y cuando Isidra Tiene confianza Pues eso me transmite a mí Eso Y cuando Y por eso Yo necesito también Entrar en el cuarto A ver Ciro Alejandra Toda esa gente A ver La doctora Isley Que nos está escuchando Andri 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 Me está escuchando Andri La doctora Sandra Que ya llegó Que se los bendiga Bienvenidos Ella y el doctor Félix Bienvenidos Le damos la bienvenida a ellos Este ¿Cómo se llama? Todos los que están escuchando A ver Toda esa gente Que está escuchando Entra en tu cuarto Cierra la puerta Ora al Padre Que está en los secretos Y el Padre Que está en los secretos Te premiará en público ¿Y cómo te premia en público Abraham? ¿Cómo es que te premia? Cuando hay paz en nuestro corazón Tranquilidad Confianza Paz En el corazón Tranquilidad De tranquilidad Y cuando hay paz Tiene inspiración Del Espíritu Santo Y pone ahora En un tremendo tema Con el que va a poner ahorita Con el que va a poner ahorita Se nos sorprende Música alegre y con oración Para que tu día Esté con Dios Esté con Dios Radio Natividad Submarinos Somos Fresh Bread Pan Fresco Un gusto todos los días Tiene la promoción especial Por la compra de un pan De 30 centímetros El de 15 Te sale gratis Te sale gratis De lunes a jueves Desde las 12 del mediodía Hasta las 4 de la tarde Submarinos Somos Fresh Bread Pan Fresco En el Boulevard Las Lomas Hay más alegría en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Música 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 Repita conmigo Repita conmigo A ver Repita conmigo El Señor nunca olvida sus promesas Repita otra vez Repita El Señor nunca olvida sus promesas Abraham El Señor nunca olvida sus promesas Oyo Abraham Oyo Abraham Abraham y todos los que están escuchando Y toda esa buena música Que está colocando Abraham Dios lo bendiga Dios lo bendiga Pero mire El Señor nunca olvida sus promesas Estamos tratando con el Dios de Israel ¿Con quién? ¿Cuál es el Dios de Israel? El Dios único, vivo y verdadero No hay otro Dios No hay otro Dios Y usted tenga cuidado Con toda la información que tiene Porque a veces Se desvía de la verdad El Dios de Israel Es el Dios de nosotros De la iglesia El Dios de la iglesia La iglesia nace en la plenitud de los tiempos Cuando llegó la plenitud de los tiempos Pero para eso nosotros necesitamos aprender De nuestros antepasados Mire, usted ha oído la voz de Dios Pero cómo lo va a oír Si usted no tiene Pues mire, perdónenme Que les diga Pero vamos a poner Que se lo estoy diciendo a Lín Porque cómo lo va a oír Si está pendiente de las redes Si está pendiente de los ruidos Si está pendiente De la canción Esa El canto es La canción Porque los cantos son del Señor Y las canciones son del mundo Esas canciones vulgares Hay tarareando una canción vulgar ¿Cómo se le ocurre Que usted, una persona de oración Este tarareando una canción vulgar? ¿Usted ha oído la voz de Dios? Dios, no, no la puede oír ¿Por qué no la puede oír? Porque, diga conmigo Porque hay mucho ruido en mí En mí Y esa cabeza se casi se me revienta Entra en tu cuarto Cierra la puerta Ora Ora, Padre que está en los secretos Y el Padre que está en los secretos Te premia en público ¿Cómo te va a premiar? Una de las cosas que se llama Dominio de sí mismo Isidra, ¿qué es dominio de sí mismo? Bueno, eso que Ese don que hay dentro de nosotros Que es del Espíritu Santo Que nos lleva justamente A no dejarnos llevar por nuestros impulsos Oye, Lignin Que está uno escuchando ¿Nos está escuchando Lignin? A dejarnos llevar con el miedo Para Alejandro Para Alejandro Alejandro, el grandote ese Que yo no lo he visto Es un bebecito Pero creció mucho ya A ver cómo está la estatura Exactamente Gloria a Dios Tenemos que tener La confianza y la seguridad De transmitir A ver, Lignin Transmita a su hijo Seguridad Transmita a su esposo Seguridad Transmita a sus vecinos Seguridad Transmita lo que Dios le ha dado Mire Dice aquí en Éxodo 3 13, 20 Dice Atención ¿Qué dice? En aquel tiempo Después de oír la voz del Señor En medio de la zarza ¿Cómo? Después de oír la voz del Señor En medio de la zarza La pudo oír Moisés Cuando estaba de De ese líder Ese liderazgo Ese príncipe ¿No? Hombre Con tantas actividades Tantas responsabilidades ¿Sabe que Moisés dirigía Las construcciones de Egipto? Dirigía Las tácticas militares Nadie le ganaba A Moisés Como ese líder Que sabía Tácticas militares Como ese líder No le ganaba a nadie Con respecto A las leyes Las leyes De esa nación Sabía de leyes Sabía de tácticas militares Sabía de qué más Uy de tantas cosas ¿Por qué? Porque Fue precisamente Desde esa bendición Que usted tiene que Conservar Usted papá y mamá Que me están escuchando Su hijo tiene Su hija tiene que ser Bendecida Su hijo tiene que ser Bendecido Y mire Y cuánto tiempo Esperó Dios Para que Ese hombre Que estaba tan ocupado Pudiera Oír la voz de Dios Cuánto tiempo Esperó Dios Cuánto Hiciera Cuánto Esperaría Bueno Imagínese usted Que solamente En el desierto Tuvo cuarenta años Cuarenta años Moisés Para poder Escuchar esta voz Mire En aquel tiempo Moisés Después de oír La voz del señor En medio de la zarza Le dijo Está bien Le dice Moisés Adiós Está bien Me presentarán Los hijos de Israel Y les diré El Dios de sus padres Mire De sus padres ¿Ese es qué versículo? Ese es Trece Éxodo 3 Trece El Dios de sus padres Me envía a ustedes Pero cuando me pregunten ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? ¿Por qué pregunta? ¿Cuál es? Le voy a responder Porque Acuérdese que viene Con una cultura Politeísta ¿Qué trae Moisés? Una cultura Politeísta ¿Por qué pasó Tanto tiempo En el desierto? Para Limpiar esa mente El silencio Del desierto De pastorear Las ovejas Lo lleva Precisamente A un buen día Oír la voz de Dios ¿Usted? ¿Cuánto tiempo Pasa usted? En silencio En silencio Oiga, sí Dígame A gente que le gusta Hablar hasta por los codos Y las orejas Sin indirectas Señora Méndez Oigan, míreme Es conmigo Que se está metiendo No, no, no No, no No, no Pero sí Es muy importante El silencio Porque el silencio Es trono para Dios El silencio Es trono para Dios ¿Cuándo vamos a escuchar Nosotros la voz de Dios? Cuando nos quedemos En silencio En silencio Y cuánto A ver ¿Cuánto tiempo A ver, Labran ¿Cuánto tiempo Pasa usted En silencio Sin Ah Sin pensar nada A ver Sin pensar nada Ali 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 Ay, ahí Ali Ya Isidra Lo descubrió ¿Cómo es? Bueno Este Si Dicía ya Mi mamá Cuando le tiraban Directas Mirijito A tirar piedritas Para el río Mire, a ver Vamos a ver Otra vez En aquel tiempo Moisés Después de oír La voz del Señor En medio de la zarza Le dijo Está bien Me presentaré A los hijos de Israel Y les diré El Dios de sus padres Mira como está hablando El Dios de sus padres ¿Por qué no dice El Dios de mis padres? El Dios de sus padres Me envía a ustedes Me ha enviado a ustedes Pero cuando me pregunten ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? ¿Cómo? ¿Y usted no sabe? Pues Dios le contestó A Moisés Soy el que soy ¿Quién es? Yo soy el que soy Yo soy el que soy Mire, por eso es que nosotros Tenemos una traducción ¿Cuál es la traducción Que nosotros tenemos? Una traducción El nombre de que nosotros De Dios Que usamos en la Sagrada Escritura Es Yahvé ¿Y qué quiere decir Yahvé? Yahvé Dios Dios Yo soy el que soy Y dirás a los israelitas Yo soy Me ha enviado A ustedes Yo soy Me ha enviado a ustedes Además Dios le dijo A Moisés Di también a los israelitas El Señor El Dios de los antepasados De ustedes El Dios de Abraham De Isaac De Jacob Me ha enviado a ustedes Este es mi nombre eterno Este es mi nombre Por todos los siglos Anda Reúne a los ancianos De Israel Y dile El Señor El Dios De sus antepasados El Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Se me apareció Y me dijo Que ha puesto su atención En ustedes Y que ha visto El trato que les dan En Egipto También me dijo Que los va a librar De sus sufrimientos En Egipto Y que los va a llevar A un país De los cananeos Ititas Amorreos Fereceos Eveos Jebuseos A una tierra Donde la leche Y la miel Corren como el agua A una tierra Donde la leche Y la miel Corren como el agua Porque nosotros Tenemos traducciones Nosotros tenemos La traducción del griego Conservada En nuestra liturgia La traducción Que En griego Porque Había en hebreo Pero nosotros Tenemos la traducción En griego Entonces dice ¿Quién es ese Dios? El que soy Yo soy El que soy ¿Qué quiere decir eso? Que él es Que él es Él es Él es Entonces El Señor El Dios de sus padres El Dios de Abraham Aquiles El Dios de Isaac El Dios de Jacob Me envía a ustedes Este es mi nombre Para siempre Con este nombre Me han de recordar De generación En generación ¿De qué? Me han de recordar De generación En generación Por eso llegó La plenitud En los tiempos Llegó Jesucristo Venció la muerte Tomó carne y sangre Humana Y venció la muerte Se ofreció Como Sacrificio Como sacrificio Vivo y sangre Y fue a la muerte Murió Y el diablo Que tenía poder Para matar No lo pudo retener Al tercer día Resucitó ¡Oh! Sorpresa para el enemigo Él Resucitó Y entonces Vino Con la resurrección De Jesucristo Vino la manifestación Sobrenatural Del Espíritu De Dios Y nace La iglesia Dispuesta A llegar Hasta las últimas Consecuencias Y de donde Nosotros venimos De sangre De los Sacrificios Que hubo De los De los primeros Que se atrevieron A hablar De Jesucristo ¡Oh! Aleluya Dios mío Ve a reunir A los ancianos Israel Y diles El Señor Es el Dios De sus padres El Dios De Abraham El de Isaac De Jacob Se me apareció Se me apareció Se me apareció Y me dijo ¿Cuánto tiempo Pasó en silencio Ese hombre Para oír La voz de Dios ¿Cuánto tiempo Pasa usted En silencio De la mente En silencio De la mente Oiga Isidra En silencio De la mente Alí Del silencio De la mente ¿Para qué? Para poder oír La voz de Dios Se me apareció Y me dijo Yo he venido A ustedes Porque he visto Como las maltratan En Egipto He decidido Sacarlos De la esclavitud He decidido Sacarlos De esta pandemia He decidido Sacarlos De la esclavitud De Egipto Para llevarlos Al país De los cananeos Y titas Amorreos Pereceos Jiveos Yoseos A una tierra Que emana Leche y miel A una tierra Que emana Leche y miel Porque Dios Quiere para ti Lo mejor Mamá Que no cree Que sus hijos Pueden ser mejor Que ustedes No Papá Que está escuchando Dios mío Todas esas personas Que Que tienen liderazgo Y que pueden salir adelante Con ese Con ese entusiasmo Para 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 Tener el poder De convocatoria Y como ¿Cuál es el poder De convocatoria? El que tiene Para usted Ser Instrumento De oración ¿Por qué no podemos Rezar el rosario? Porque no tenemos Convocatoria ¿Vamos A una pausa? No No A tiempo Ya vamos a A las felicitaciones Ah sí La felicitación Tenemos por ahí Ay tenemos una felicitación Gloria a Dios Tenemos una cumpleañera Por aquí Abraham Listo por ahí Sí Uy mire Llegar hasta las últimas Consecuencias Y nació Y nació ¿Qué fue lo que nació? A ver ¿Qué fue lo que nació? Ay Dios mío Una preciosa niña Yesenia Rangel Bendito sea Dios Ese día nació Yesenia Rangel ¿Y qué pasó con Yesenia Rangel? ¿Qué pasó? Hoy está de cumpleaños Y por eso la queremos felicitar Desde aquí de Radio Natividad Que el Señor la bendiga Yesenia Bendiga a toda su familia A Daniel también su esposo Así que bendiciones para ellos Ay a Daniel su esposo Taran 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 El esposo de De Yesenia Taran Taran Uy Dios mío Señor Todas las bendiciones Que Yesenia ha recibido Y nos unimos a la alegría De saber que un día Como hoy Nace una preciosa niña Y ahora Es una señora Linda y bella Y amada por su esposo Y muy juiciosa Y muy juiciosa Gloria a Dios Eso Mire Cuando Yesenia estaba En esa experiencia Del matrimonio Uy Gloria a Dios 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 Dios en su inmensa misericordia Quiere bendecirles a todos ustedes A todos los que hoy No nos mandaron mensajes Pero seguramente nacieron Hoy Cosas hermosas El Señor Por eso el Señor Nunca olvida sus promesas El Señor Nunca Olvida sus promesas Entonces Dios es fiel Dios es fiel De guardar de verdad Eso en nuestro corazón Que aunque nosotros Seamos infieles Dios Dios permanece Siempre fiel Porque Él Nunca olvida sus promesas Lo que Dios Ha prometido Él no lo va a dar Mira Mira lo que dice El Salmo 104 105 Perdón 104 entre paréntesis Pero 105 Dios hizo a su pueblo Muy fecundo Dios hizo a su pueblo Muy fecundo Más poderoso Que sus enemigos Más poderoso Que sus enemigos A esto los endureció El corazón Para que odiaran A su pueblo Y le pusieran Acechanzas A su siervo Pero envió a su siervo Moisés Y Aarón Su elegido Que hiciera contra ellos Sus señales anunciadas Sus prodigios En la tierra de Egipto ¿Quién es Moisés? La prefigura De lo que iba a venir Cuando llegara La plenitud De los tiempos ¿Quién iba a vencer La muerte? ¿Quién iba a vencer La muerte? Isidro Méndez ¿Quién? Jesucristo el Señor Venció la muerte Y el pecado ¿Y quién iba a vencer El miedo que tiene La gente de la muerte? Jesucristo Él venció Al que tenía Poder para matarnos Y mantenía esclavo Por toda la vida Esclavo toda la vida Por miedo a la muerte ¿Cuánto tiempo Lleva usted Esclavo del miedo? ¿Cuánto tiempo Tiene la epidemia esta? Dos años casi Dos años De ser esclavo Del miedo Y no quiere salir Y no quiere No sé qué cosa Y tantas precauciones Y no sé qué cosa Es que todo eso El miedo Y ya tenemos que Cuidarnos Cuidarnos Hay que cuidarnos Bueno Que ser obedientes Nosotros tenemos Estamos tratando De ser obedientes Aquí cuando nos ponemos Este aparato Aquí en la nariz Tapa boca Y que nos gusta Y nos ven En la imagen En el mundo Las personas Que nos sorprenden Cuando Cuando Pueden ver A través de YouTube Y qué más Y bueno Ahorita nos dice Abraham De dónde En cuántas cosas Nos pueden ver Eso precisamente ¿Por qué? Porque necesitamos Ser obedientes ¿A qué? A que nos tenemos Que cuidar Pero Pero tener la seguridad Con mucha confianza Mucha seguridad Confía en el Señor Y Él hará Confiemos en el Señor Y Él cuidará Y guardará Cada una de nuestras vidas Repitan conmigo El Señor Nunca olvida Sus promesas El Señor Nunca olvida Sus promesas ¿Escuchó? Abraham Ya sabe ¿Qué le vamos a poner Al programa? El Señor Nunca olvida Sus promesas Ya estamos Casi para terminar ¿No Abraham? Vamos a ir despidiendo Muchas cosas Quisiéramos decir ¿Cómo le decíamos Nosotros a los niños? Porque nosotros también Tuvimos niños chiquitos Despídense del Señor Y entonces Cuando estaban jugando Y el momento más chévere Ay Nos tenemos que irse No, no, no Y entonces Ellos no querían irse Bueno Despídense del Señor Ay Gracias Muchachitos chiquitos Lindos Y tan preciosos Nos despedimos Hasta el próximo programa Cuando nuevamente Estaremos de vuelta Con ustedes Pidemos al Señor Que Él nos bendiga A todos Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la Mientras Ahora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Alí e Isidra Adiós Los que nos están viendo Adiós Y bueno Ya nos va a decir Abraham Dónde Dónde nos pueden Cómo puede hacer Para que Radio Natividad Esté en esa onda De las ¿Cómo se llaman? Redes De las redes Aleluya Gloria a Dios Ahora llega este hijo tuyo Que ha malgastado Tu dinero Con prostitutas Y matas para él El becerro más gordo Hijo mío Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo Es tuyo Pero había que celebrar esto Con un banquete Y alegrarnos Porque tu hermano Que estaba muerto Ha vuelto a vivir Se había perdido Y lo hemos encontrado Radio Natividad Les presentó De fiesta en el cielo Y lejos Y lejos De fiesta en el cielo Y lejos Y lejos Y lejos Y lejos Y lejos